Tía David y tía Erika, mira esto, yo le voy a corregir a esta muchacha que nunca sabe hablar inglés, esta bendita cosa. ¿Cómo que bendita cosa? Ok, Verónica, vamos. Mírame, volcano. Volcano, yo lo dije bien, pero esta vieja no sabe nada. Mucho que es vieja, respete a ver, volcano, no es volcano, esta niña no sabe nada. No, pero dino pues tú, volcano, 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 mira, cañón, cañón, estoy diciendo igual que tú, vale, ¿Cuál es? No, ¿cuál baby? Si te quieres más, pero tú. A ver, ¿cuál más? Hill. Hill. Caca la lengua y todo. Mountain. 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 Yo lo digo bien, ¿sí o qué?